Hola a todos, fans de la revista EL, soy David Summers y me van a preguntar aquí sobre los Beatles a ver si es cierto o algo. Puigdemont, George Martin, Paul McCartney, Dakota... Ahí me has jodido, no sé. David Robb. Trompetista, frustrado, puede ser Paul. A él le encantaba meter metales, trompetas, trombones. Él fue el que introdujo todo eso en la música de los Beatles, por eso te he dicho él, pero no lo sabía. ¿Cuánto tiempo? ¿48 horas? No lo sé, sé que han estado en la cama mucho tiempo. En la India, claro. La caverna, aunque no es del todo cierto, ellos empezaron antes, tocaban en Hamburgo cuando eran unos chavalines. ¿Un disco de ellos? ¿Sargent Peppers? No, fue en el año 63. ¿No? En una galería de arte, ¿no? Ay, me has pillado, no sé. Hombre, el libro de los Guinness. Quizás los tíos que más discos habían vendido. ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Más? No las he visto todas, eh. Las pelis de los Beatles son muy malas, tíos, son muy malas. Me cuesta mucho elegir una canción de los Beatles. Here, there and everywhere, me gusta mucho. Here, making this day of the year, changing my life for the world. Re Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina